¡Buenos días! Les doy la bienvenida a este cuarto video de Excel para Mac. En la clase de hoy vamos a trabajar el cómo administrar una hoja de cálculo o una planilla de cálculo, pero especialmente sobre el trabajo de celdas, columnas y filas también. Entonces, mi nombre es Gabriel Flores y vamos a hacer clic en el icono de Excel que se encuentra en el doc. Voy a elegir una página en blanco. ¡Perfecto! Primero recordemos que para realizar una selección de celdas, el puntero debe tener la siguiente forma, o sea, una cruz de color blanco. Si yo veo la cruz de color blanco, quiere decir que puedo hacer una selección sin problema, como la que estoy haciendo en este momento, o hacer un clic, por ejemplo. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos seleccionar la hoja completa yendo a la izquierda de la columna, del rótulo de la columna A, y en el sector superior del rótulo de la fila número 1? O sea, en el rectángulo que podemos ver aquí en el sector izquierdo de la pantalla. Fíjense, voy a hacer clic ahí y me doy cuenta que se selecciona la planilla de cálculo en forma completa. Segundo, si quiero seleccionar una columna completa, basta con que yo haga clic en el rótulo de la columna que necesitamos. Como, por ejemplo, quiero seleccionar completamente la columna K y hago clic en el rótulo de esta columna. Y ahí podemos ver que se selecciona completamente esta columna. Ahora yo quiero, por ejemplo, seleccionar completamente la fila número 10. Basta con hacer clic en el rótulo 10 y me doy cuenta que se selecciona completamente esta fila. Y ahora, por último, para seleccionar un rango de filas, es sumamente fácil. Hago clic con el botón izquierdo del mouse sobre una de las celdas y posteriormente arrastro el mouse hasta donde lo necesite. Así de fácil. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos insertar filas y columnas? Hay varias maneras. Veamos las más fáciles. Una de ellas es la siguiente. Para que se alcance a divisar el cambio, voy a colocar aquí en la celda E7 las letras A, B, C, D. Posteriormente, E, F, G, H. Y luego, I, J, K, L. Impecable. Entonces, imaginemos que quiero colocar al lado de esta columna F una columna que esté en blanco. Por lo tanto, necesito hacer el espacio a esa columna. Sumamente fácil. Hago clic con el botón derecho del mouse, o botón secundario, también se llama, sobre el rótulo de la columna F. Hago clic ahí. Y dice insertar. Hago clic en insertar. Y me doy cuenta que aparece una columna en blanco. Otra opción es la siguiente. Voy a la opción insertar en el menú superior. Observo que está la palabra insertar. Hago clic en insertar. ¿Y qué es lo que quiero insertar? Quiero insertar una columna. Hago clic en columnas. Y me doy cuenta que también se puede insertar de esa manera. Ahora hagamos exactamente lo mismo con filas. Por ejemplo, yo quiero colocar una fila en blanco entre la fila donde aparece la B y la fila donde aparece la C. Me coloco en la fila 9, que es donde aparece la C. Hago clic con el botón derecho del mouse, o botón secundario. Y ahí dice insertar. Hago clic en insertar. Y perfecto. O sea, aparece una nueva fila en blanco. Otra manera, también muy fácil, es haber ido directamente al menú superior. Opción insertar. Hago clic en insertar filas. Quiero insertar una fila. Perfecto. Y de hecho, puedo insertar las filas que yo quiera. Por ejemplo, las voy a insertar así. Fíjense que en este momento, yo tengo ¿cuántas filas nuevas? 1, 2, 3. Fíjense que voy a seleccionar las tres filas. Y voy a hacer la misma operación. O sea, botón secundario del mouse. Insertar. Y ahora, ¿cuántas aparecen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, en otras palabras, va a insertar la cantidad de filas que yo seleccioné anteriormente. Y por último, ¿cómo eliminar filas y columnas? Por ejemplo, quiero eliminar estas seis filas que están en blanco. Y basta con seleccionarlas. Luego, botón secundario del mouse. Y hago clic en eliminar. Otra opción, bastante fácil también, es la siguiente. Selecciono las filas que se alcanzan a ver ahí. O sea, las filas que están en blanco. Y luego me voy a la opción edición. Eliminar. Perfecto. Y también se puede eliminar de esa manera. Ahora quiero eliminar la columna F. Donde aparecen las letras E, F, G y H. Hago clic en la columna F. También puedo hacer clic con el botón secundario sobre el rótulo de la columna F. Y hago clic en eliminar. Así de simple. Otra opción también es la siguiente. Hago clic en la columna F, en el rótulo de la columna F. Y me voy al menú superior donde indica edición. Y luego hago clic en la opción eliminar. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que alcanzamos a trabajar hoy día? Hoy día aprendimos a cómo trabajar sobre las celdas. Cómo seleccionarlas. Cómo seleccionar, por ejemplo, una hoja completa. Cómo seleccionar una columna. Una fila. Cómo seleccionar un rango de celdas. Y además aprendimos a insertar y eliminar filas y columnas. Cómo seleccionarlas. ¡Chao! ¡Suscríbete!